Bienvenidos a mi canal de últimas noticias, mis queridos seguidores. La vida privada de Tuvabuyukustun, quien sacudió las redes sociales con la serie Olive Tree, en la que compartió los papeles protagónicos con Murat Boz, se convirtió en tema de curiosidad. Quienes vieron a las hijas gemelas de Tuvabuyukustun, la belleza del olivo, de su matrimonio con la actriz Onursa Ilak, no pueden dejar de contarlo. Las publicaciones de la hermosa actriz de 40 años Tuvabuyukustun con sus hijas de 10 años son el foco de atención en las redes sociales. Los comentarios de Masala se hacen a la hermosa madre Tuvabuyukustun, quien a menudo comparte sus momentos felices con sus hijas Maya y Toprak en su cuenta de Instagram. Maya y Toprak se convirtieron en la comidilla de las redes sociales. Entonces, ¿a quién se parecen las hijas gemelas de Tuvabuyukustun, Maya y Toprak? Si bien llamó la atención el último estado de los mellizos, algunos los compararon con el padre y otros con la madre, Maya y Toprak. Los mellizos de Tuvabuyukustun y Onursa Ilak que se divorciaron en 2017, cumplieron 10 años. Si te gusta el vídeo, haz clic en el botón me gusta en la esquina inferior izquierda y suscríbete dejando tus comentarios para el próximo vídeo. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias.